Vamos a hablar de algo que pasó en Morón hoy, una banda de ladrones quiso entrar a robar a varias casas de una cuadra, de una misma cuadra, pero no pudieron. Porque los vecinos lo impidieron. ¿Cómo lo hicieron, Sandra Borghi? Santo María Laura fue una situación atípica, no por el robo en sí o por el intento de robo, sino por la reacción de los vecinos. Reacción que le salvó la vida, en este caso, a esta familia completa que tenemos aquí. Ellos fueron los protagonistas, pero en realidad, aquí está el eslabón, cada eslabón de la cadena solidaria, por decir de alguna manera, que colaboró para que en definitiva los vecinos se salven entre sí, porque no fue la única víctima Nancy, hubo varias otras posibles víctimas. Mire, les propongo que compartamos la historia contada en primera persona por esta mujer, por Nancy. Bueno, 11 de la mañana, nos avisa un vecino que tenemos unos individuos de arriba de los techos. Y mi hija estaba llegando a hacer trámites. ¿Usted estaba adentro? Yo estaba adentro con los chicos. ¿Vos estabas llegando? Yo justo estaba llegando y cuando me estoy por bajar del auto, me aviso a la vecina de enfrente que no me bajara, que siguiera, que tenía a alguien arriba del techo, justo a la altura del techo. ¿Vos los viste a los delincuentes arriba? Llegué a ver a uno cuando se levantó, porque en realidad cuando yo estoy por bajar me avisan que ya estaba agachado como escondido, que bueno, que el miedo era obviamente que entrara conmigo cuando ya regresaba a mi casa. Y bueno, automáticamente nosotros tenemos entre los vecinos un sistema de timbres donde nos comunicamos y no... para cuando hay algún peligro. Jessica, ¿vos te vas? Sí, yo me voy a la puerta de lo de mi vecina a llamar a la policía y aparte a llamarla, a avisarla a mi mamá, que por favor cerrará todo por miedo a que se nos metieran a... ¿Qué hizo Nancy adentro? Proteger a los chicos, seguir las indicaciones de la policía. ¿Los chicos estaban adentro? Los chicos estaban adentro conmigo, bueno, cerré automáticamente cuando entraba las puertas y llevé a los chicos a la cocina. Ahora, ¿todo esto con plena conciencia de que los delincuentes estaban adentro? Estaban dentro, arriba de los techos. Mientras tanto comunicada permanentemente con la policía. Con la policía. ¿Dónde estaban los chicos? Los chicos estaban uno durmiendo y los más chiquitos conmigo en la cocina. Los puse detrás de la puerta. ¿Detrás de qué puerta? Aquí nomás. Acá nomás, en los corrales contra la pared donde no haya problemas con vidrio ni nada. Cerré las puertas y me quedé con ellos ahí adentro. ¿Encerrados todos en esta cocina? En esta cocina. ¿Con un temor? Sí, obvio, más que nada por la situación de que son muy chiquitos. Así que bueno. ¿Qué decían los chicos? ¿Qué decían los preguntados? ¿Qué decían los chicos? Asustados. La nena lloraba. Que ya vemos, por favor, que vengan urgente la policía. Bueno, enseguida accionaron. ¿Se escuchaban ruidos en el techo? Sí, sé que uno de los vecinos también salió por los fondos con armas. No sé qué más pasó porque después, bueno, vinieron otros vecinos a ayudar. De acá a la vuelta un mecánico con la camioneta corrió a uno de ellos, que lo ataparon. ¿Y esto en plena luz del día? 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Cuántos vecinos accionaron y unieron fuerzas para que finalmente no pasaran? Muchísimos éramos porque acá somos muy compañeros, muy buenos vecinos. Todo el mundo preocupándose por lo que pasaba acá, incluso para proteger sus casas. Se sentía en una película, ¿no? Horrible. Ya no es la primera vez, la cuarta vez que nos sucede. Gracias a Dios, bueno, no han llegado a entrar esta vez y bueno. Y bueno, respaldados por la policía y por los vecinos. Santo María Laura, esto fue hoy a las 11 y media de la mañana. Recién lo decía Nancy, la protagonista de esta historia, a plena luz del día. Por eso se vio con tanta claridad ese hombre que estaba en el techo. Y la herramienta fundamental de este aparatito que tenemos en la mano. Bueno, este timbre, vamos a ver si ustedes logran escucharlo. A ver, vamos a ponerlo porque está acá. Se escucha perfectamente. Fíjense. Este timbre se reproduce en cada una de las casas de los vecinos. Y este aparatito fue lo que le salvó la vida a esta señora Nancy con sus hijos chiquitos. Pero ¿dónde empezó esta historia, Nancy? Empezó en la casa del señor, que le entraron y bueno, huyeron para estos lados y se subieron a los techos de esta casa. O sea, señor, primero en su casa. Primero entraron en casa por el fondo, estaban robando y justo en ese momento nosotros volvimos a trabajar. Y en vez de salir a la calle, retomaron el fondo de mi casa y saltaron al paredón. Que coincide con mi vecina acá. ¿Y usted qué hizo, señor, en esta historia? Estuvimos llegando a nosotros, yo le pegó el grito que andaba haciendo ahí y ya había tirado una bolsa para el otro lado. Que llevaban las cosas que se había robado. Entonces, se tomó, volvió de vuelta para atrás, para mí salió por el fondo otra vez de vuelta. Y ahí apareció otro vecino que llamó a la policía. Claro, a la policía. Él me manda a llamar a la policía, al coche que me mande, que habla por teléfono, que llame la policía enseguida. Y la señora también. Colaboraron todos los vecinos para que viniera la policía. Vino rápido la policía. Y ahí la cuadra se puso en acción, señor. Sí, yo no estuve en ese momento, pero estoy en representación de todos aquellos vecinos que siempre estamos colaborando con nuestros abuelos en tratar de socorrerlos. Porque en realidad, si tratamos de trabajar en grupo y cuidarnos entre nosotros, y lamentablemente no estamos ajenos a estos casos de inseguridad y vivimos a diario también. Hoy le tocó a Nancy, empezó por la casa del señor, pero le podría haber tocado a usted. Sí, sí, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Penso que hay mucha inseguridad. Eso sí, la estamos viviendo. Lo que pasa es que no nos tocaba a nosotros y ahora la estamos viviendo. Ahora, este aparatito lo tienen todos y así se van dando la voz. Este es el barrio del CIMETE, no del NOTEMETA. No, no, no metemos. Nos metemos porque nos llamamos. A veces, si no hay aparatito, hay teléfono. Nos estamos llamando por ruido, por esto, por el otro. Los perros, conocemos incluso los ladrillos de los perros, que lo que hacen, que lo que no hacen. Estamos comunicados entre nosotros. ¿Usted recibió el llamado telefónico? Yo recibí el llamado telefónico. Además, anduve por el techo. En ese momento, justo llegaba, porque había ido a trabajar. Y entonces, subí al techo, vi movimientos, pero no escuché los gritos de una vecina. Que les decía, bueno, algunas palabritas que no. ¿Y qué pasó con los delincuentes, para terminar, Nancy? Uno fue atrapado acá a la vuelta por un vecino también, que lo corrió en una camioneta. Y el otro huyó por los techos. No lo ha encontrado. La hija de Nancy, que cruzó al vecino enfrente. El señor que dio aviso a través del timbre. El otro señor que salió corriendo. La señora que llamó a la policía. Y el vecino que se subió al techo para correr a los delincuentes. Así los espantaron. Así los atraparon. Ninguno de ellos, afortunadamente, en esta oportunidad, fue víctima de estos delincuentes. Y así, con este aparatito, con el grito, con el teléfono, con el llamado, como sea, se avisan entre ellos y se cuidan. Como si unieran fuerzas y de esta manera se sienten más protegidos. Bueno, más allá de lo que vivieron, lamentablemente, es un lindo ejemplo del compromiso de la comunidad con los vecinos. Es una de las maneras... Una de las formas. Una de las formas que se encuentra ante estos sucesos que, evidentemente, nosotros no podemos evitar, sino de esta manera. Gracias, Sandra. Gracias. 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 Gracias.